Vamos con Rafael Hernández a la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil con la partida del mandatario iraní. Así es María Isabel, justamente en este instante está abordando el presidente Mahmoud Ahmadinejad el avión de la Fuerza Aérea Guasaliana que lo trasladará hasta Quito. La agenda, hay que señalarlo, está trazada aproximadamente con una hora. Estaba previsto que para este momento ya el presidente iraní se encuentre en la capital para su encuentro con el presidente Correa. Pero como vemos en este momento justamente le están dando los honores del caso el personal de las diferentes Fuerzas Armadas. La comitiva que aquí lo recibió, recordémoslo, está conformada por el canciller Ricardo Patiño, el gobernador del Guayas Roberto Cuero y algunos otros funcionarios estatales. Como pudimos ver hace pocos instantes el presidente abordaba el avión, antes de él lo hizo toda su comitiva. Recordemos que parte de esta comitiva se adelantó a su llegada y están desde el mediodía de ayer específicamente varios de los integrantes del gabinete ministerial del presidente Ahmadinejad. Con esto prácticamente concluye la escala técnica que ha realizado aquí el presidente iraní y ya está previsto que en aproximadamente unos 30 a 45 minutos realice su arribo a la capital.